Música 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 No sé si les quedo dos, tres. No sé, acompañar. Grítale, las pilguerillas. ¡Pilguerillas! ¡Pilguerillas! Que tú no puedes, aunque no debes, olvidar, y así volverás, una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no se está armando amor conmigo, solo estoy llorando, no tengo nada que sentir, siempre volverás. Porque? Que tú no puedes, aunque no debes, aunque no debes, siempre volverás. Que tú no puedes, aunque no debes, siempre volverás. Que tú no puedes, aunque no debes, siempre volverás. Que tú no puedes, aunque no debes, siempre volverás. ¡Bravo!